¿Qué es la economía del bien común y la economía verde? Lo que se basa es el combate por la creación de puestos de trabajo, en la creación de empleo, que es el principal problema que tiene España en este momento, en aquellos sectores que nos ayudan al mismo tiempo a salir de la crisis económica y de la crisis ecológica. Hablamos de sectores que son enormes yacimientos de empleo, como por ejemplo las energías renovables, la solar, solar fotovoltaica, solar térmica, la energía eólica, la energía de la biomasa, la geotermia. En segundo lugar, la agricultura ecológica, la rehabilitación de edificios desde el punto de vista energético en el campo de la construcción, el transporte sostenible, cambiar los modos en los que nos estamos transportando. Todos estos son elementos que nos ayudan a salir de la crisis ecológica y que además generan una gran cantidad de empleos.